Este es el punto, lleva la base acá, vuelvo, acá tengo el cuerpo, giro de montón, tras, o garganta, tras, ahí acá, al venir, está viniendo la base, tras, 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 ahí moviendo, cierro, ahí trabajas sobre pierna, al bajas sobre pierna acá, queda ahí, queda ahí acá, este punto, un trabajo seguro, boom, directo al centro. Ahí, lo tenemos caballero.